Fue la bordadora del viejo Sanselmo la que vino al patio del restaurador cantaron guitarras y bajo el rebozo sus negras pupilas lloraban de amor y fue en San Ignacio que oyó serenata en cada vivuela lloró una canción y mientras bordaba las rojas divisas cantaba por ellas la federación en jugatullanto Paulina Varela no llora en la ausencia de tu desertor que hay muchos que sueñan que un día lo quieran la linda purata del restaurador oye bordadora del viejo Sanselmo escucha estas coplas esa de bordar que el hombre que tú amas debajo de un saucer dormirá el gran sueño que hay sin despertar se llenó de flores el patio de rosas cuando tú llegaste divina de amor de día y de noche se oyeron guitarras y en cada guitarra lloraba un cantor oye bordadora del viejo Sanselmo no sigas bordando en tu corazón el triste recuerdo de tu fusilado porque así te canta la federación con plamas orgeras, trovas federales que te hablan de amores te harán olvidar y junto a la blanca manolia del patio su triste suspiro se habrá de apagar oirás serenatas de amor y de sangre cantando en tu sueño y un nuevo pulgor brillar en los ojos de aquello que llama la linda murata del restaurador cantando en tu mano en tu zona Gracias.